ANSES informó el detalle de las fechas de pago para las pensiones no contributivas, PNC, correspondientes a mayo de 2023. También le dejamos los montos a cobrar. Suscríbete a nuestro canal para mantenerte informado sobre este tema. Estas son las fechas de cobro para PNC. DNI terminados en 0 y 1, martes 2 de mayo. DNI terminados en 2 y 3, miércoles 3 de mayo. DNI terminados en 4 y 5, jueves 4 de mayo. DNI terminados en 6 y 7, viernes 5 de mayo. DNI terminados en 8 y 9, lunes 8 de mayo. Los montos de las PNC pueden ser PNC Madres de 7 Hijos. El monto total es de 58.665 pesos, pero sumándole su próximo aumento y bono, en total perciben 73.665 pesos. PNC por vejez e invalidez. Su monto total es de 41.064 pesos. Con su bono de 15.000 pesos, el total a cobrar es de 56.064 pesos. Pensión universal para el adulto mayor, CUAM el monto final es de 46.931 pesos. Con el bono refuerzo, en total cobran 61.931 pesos. Gracias por visitar Trámite Fáciles Ya. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, considera suscribirte, ya que recibirás más información de este estilo.